Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, la campaña Si te apuras, que ganas, trae nuevos mensajes dirigidos a los venezolanos. Para ello, el talento nacional dijo presente y jóvenes actores, actrices, modelos, cantantes y deportistas se sumaron como voceros de la campaña. Además, programas como Portadas, Cartas del Corazón y Atómico abordaron el tema brindando información y asesoría para que los adolescentes ejerzan su derecho a decidir libre y responsablemente sobre asuntos relacionados a su salud sexual y reproductiva. Por otra parte, continuando con su apoyo a Si te apuras, que ganas, María Gabriela Isler, en alianza con Cisneros, estará a cargo de los mensajes dirigidos a padres y a través de su fundación, Universo de Bendiciones, impartirá talleres de educación sexual y reproductiva en escuelas de diferentes estados de Venezuela. Háblale y dile, si te apuras, que ganas.